Guaguangú, guaguangú 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 Bien, vamos a hablar Vamos a hablar Es para la gente de Siragüen Michoaná Es para toda la gente de Guerreros ¡Amirano, Arcelia! ¡Una tierra, un acucho! ¡Amirano, Arcelia! Un 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Micaela desde temprano sonriendo le dijo a Juan Hoy por ser día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo Deje esta noche en el baile se te amargue la función Adiós, chatito, ya vuelvo le dijo Me voy con unas amigas ya que tú no quieres ir Oye Micaela que te hablo no vayas a esa reunión Que me está tentando el diablo de echarme al plato al timón Micaela y llegó temprano se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola a dos cuerpos atravesó Vuela, vuela, vuela palomita, parate en aquel panteón ¿Dónde ha de estar Micaelita con su querido simón? El pueblo donde nací El pueblo donde nací Solo hay tres se está quedando Y los que vivían ahí Y los que vivían ahí Pagan por se la están dando Hace años que yo salí Hace años que yo salí Y en el plato de ilusiones Quiero regresar ahí Quiero regresar ahí A alegrar los corazones Quiero estar con esa gente Saludando a mis parientes Y contarles con orgullo Que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente Saludando a mis parientes Y contarles con orgullo Que mi corazón es suyo Estoy lejos donde soy Estoy lejos donde soy Regresar y yo no consigo Regresar yo no consigo Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Juntita yo no te olvido Hace años que yo salí Hace años que yo salí Y en repleto de ilusiones Quiero regresar ahí Quiero regresar ahí A alegrar los corazones Quiero regresar ahí Quiero regresar ahí Y contarles con orgullo Que mi corazón es suyo Quiero regresar ahí Y contarles con orgullo Que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Bambi! ¡Uno, Bambi! ¡Vamos! ¡Vamos a prolongarlo, Bambi! ¡Venga! ¡Puera! finales aquí, si es que no me equivoco. Vean a la hija de Donald Trump. Estas son las consecuencias de comer tanto chocolate. ¡Venga, vámonos! En San Juan, hace no mucho, ustedes se acuerdan que venimos a poner la primera piedra de esta obra y a lo mejor para muchos no significa nada, pero para muchos sí significa especialmente para los jóvenes y decirles que no ha sido fácil agradecer la confianza del cabildo, agradecer la confianza de la comunidad y como cuando voy a cada comunidad siempre les he dicho gracias por su confianza, gracias por su paciencia, porque la gestión es eso, es fe y paciencia, no es fácil, porque de repente cuando ven este tipo de localidades pues luego te preguntan de cuántos habitantes estamos hablando, ¿no? Y no se trata de cuántos habitantes, se trata de cómo poder ayudar y de cómo podemos avanzar todos juntos y también siempre recalco cuando tengo la oportunidad de platicar y de venir que jamás voy a venir a decir qué es lo que tienen que hacer en sus comunidades, porque creo en la capacidad de cada uno de ustedes, de las mujeres y de los hombres que habitamos en nuestras comunidades, lo único que hago es caminar al lado de ustedes siempre y cuando ustedes lo permitan y lo quieran, y si no, pues también seguiremos siendo amigos. Hoy vengo a decirles que este espacio es de ustedes, ahora le toca a ustedes cuidarlo. A veces se repito cuando no nos cuesta las cosas, pues a veces nos vale cacahuate, es muy fácil venir a cortar la red y al rato ya valió cacahuate todo. Entonces les encargo mucho, cuídenlo, es de ustedes, nadie los va a cuidar si no lo cuidan ustedes, es de cada uno de ustedes. Hoy también daremos inicio con la segunda parte de esta infraestructura que va a ser la cancha de básquet, van a ser las iluminarias. En próximos días también se dará la continuidad o inicio con el agua potable, que les voy a comentar un poquito que costó un chingo de trabajo porque son recursos adicionales a los que les llega al municipio. Vuelvo a decir, son municipios chiquititos, entonces pelear ese tipo de recursos cuesta un chingo de trabajo porque a veces de repente los que toman la decisión no entienden que nuestras comunidades también necesitan de este tipo de infraestructura. Entonces, en próximos días también iniciaremos con el agua potable que van a ser dos millones de pesos, entonces, que va a ser para ustedes, entonces les tocará a ustedes cuidar las cosas, no este de, ¿cuál? En la comunidad de las minas se va a hacer, ¿no? ¿Dónde quedan las comunidades de las minas? Ah, pues un aplauso para la comunidad de las minas. Entonces, nada más me queda decirles que muchas gracias. Para la segunda parte cuando inauguremos lo vamos a hacer de día, entonces vamos, para que nos veamos más, para que yo los vea de cara a cara, ahorita los veo medio oscuros. De noche, pero que haya luz. ¿Mande? No importa si de día de noche, pero que haya luz. Exactamente. Y haya chelas. No, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Yo los bendiga a cada uno de ustedes, disfruten su fiesta, si van a tomar cerveza, mezcal, háganlo con medida, no vayan a la casa y quieran desconocer a sus señoras, a sus novias, porque luego el mezcal medio enreda el cerebro y entra el demonio. Entonces, desconocemos a nuestras esposas. Entonces, ahí les encargo, por favor, porque luego, mañana los voy a ir a visitar al bote de San Juan, entonces mejor no. Si se marean, mejor quédense acá y ya mañana cuando ya se vaya. Primero que nada, agradecer a nombre de la región yautepecana, hemos trabajado con el deporte bastante y creo que ha sido un impulso muy importante en Rosina Cruz Mendoza para esta región, entonces, yo quiero que le regalemos un aplauso, pero sincero, sincero, bonito, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Órale, y viene la segunda etapa, gracias a nombre de la región yautepecana, me atrevo así a decirlo, por trabajar, esperemos que no sea la única ocasión ni el único proyecto que venga para San Juan, que venga para el Camarón, que venga para toda la región yautepecana, se ha trabajado mano a mano con Eufrucina Cruz Mendoza, la política ha sido diferente, hemos caminado diferente, no es lo mismo caminar con una persona desconocida que con una persona allegada, apegada a la gente que conoce las necesidades, que ha caminado por donde nosotros hemos caminado, entonces, felicidades, gracias, y esperemos, esperemos seguir creciendo juntos, porque tenemos que crecer juntos, si te va bien a ti, me va bien a mí, y así tiene que ser la política, y creo que así es la política de Eufrucina Cruz Mendoza, que lo ha demostrado con hechos y no con palabras, entonces, pues, gracias nuevamente, diputada, gracias, 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 y nos falta otra etapa, que es la iluminación, porque mire cómo estamos, ok, bien incluida, ok, entonces, qué bueno, enhorabuena, viene iluminación, nos vamos, qué barbaridad, como chiflan, órale, bueno, pues, gracias, y nos vamos a la otra, este, al otro escenario, muchas gracias, diputada, a la gran final, este, si quiere usted apostar a algún equipo, o este, aportarle al equipo, vamos con la patada, inaugural, por parte de la diputada, a ver, qué zapato, viene de changlas, Dios mío, lo bueno es que hubo pedicure, duro pie de gallo, hecho, en Santa María, Soquitlán, no sé dónde, carísimo, por cierto, bueno, vamos a la patada, inaugural, por favor, ahí, este, con el presi, con el amigo Cristóbal, y, 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 la va a volar ahí está la posibilidad del empate los suficientes argumentos para hacer el gol con un secano al equipo no creo que es un equipo cuidadito porque ahorita no se van a tegua se van al campo está golazo golazo de cementeros la oportunidad de Chasquiste este jugador pero en frente paraguayo con experiencia golazo uno a uno estamos Calú venga Calú venga Calú pidiéndole el Facebook al arquero Calú bonita ejecución de Calú con calidad colocación con fuerza en este jugador de Tehuantepec con el buen Chaquiste y mira que si no paras ninguna acá no te va a quitar la veladora y dejan de ser compadres la falló la falló la falló y va nuevamente Guillermo mira que la señora le dijo si no llegas con premio y con dinero a la casa ni llegues está obligado Guillermo y le debe a la caja popular mexicana nos acompañan nos demuestran un fútbol espectacular bonito lúcido de toque y recuerdo cuando venían simplemente a recoger el dinero hoy ya se les da competencia porque hay trabajo porque hay constancia y siempre la constancia y el trabajo da resultados y si es cierto todavía todavía nos enfrentamos en las finales a veces se pierde a veces se gana se llega a la tanda de penales pero ya hay con qué enfrentar y esto repito se da a base del trabajo felicidades a ambos equipos espero que sepan reconocer y que sepan estudiar por qué sucedió esto porque ningún partido va a ser el mismo siempre todo 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 partido tiene diferentes matices tenemos que saber analizar y tenemos que aprender de nuestros errores felicidades a los dos equipos enhorabuena vamos a la premiación ahora esta gran final vamos a formarnos mientras más rápido se formen más rápido este concluimos esto se les da su dinero camaroneros por favor camaroneros cfc antes quiero agradecer a las personas que donaron hicieron su donativo para este gran evento gracias gracias siempre se ha hecho así en san juan la jarcia reconocerles ese trabajo 19 equipos 19 equipos que llegaron gracias a ese trabajo que se ha hecho a esa cuestión limpia a esa buena organización que siempre ha caracterizado porque las cosas se han hecho bien aquí en san juan la jarcia y agradecemos a Jerónimo Arreola a Javier Arreola a Miguel Ángel Robles a Felipe Zamora a Félix Arreola a Cirilo Romero a Arnulfo Alejandro a Benigno Robles al señor Bertoldo Reyes que por cierto en el huarachazo también puso una promoción muy espectacular a Bonifacio Robles y a Gerardo Robles muchas gracias ya están formados los equipos bárbaro mi amiga Yuli se siente la gaviota con Peña Nieto y que llegue el avión presidencial vámonos a la premiación señoras y señores el tercer lugar al equipo camaraderos FC el aplauso entrega la gaviota digo entrega Yuli bueno vámonos al segundo lugar segundo lugar le pertenece al equipo de Tehuantepec fue donado por los maguelleros que estuvimos mencionando segundo y tercero muchas gracias vámonos al primerísimo lugar el primer lugar le pertenece al equipo cementeros el aplauso Osho Torres y Negro son los que donaron este premio felicidades los que no Es que no nos duele de hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puede sedarnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida entre ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me coma Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron Que el que come en ese pan Se denos la paz y la humildad Tú que vives y reinas Por los hijos Amén Que la paz del Señor Que se sienta con todos ustedes Vamos a darnos un saludo de paz Se dice la paz es contigo Vamos un saludo Amén Apaguen su vela Pequenos padrinos Añadimos sus cercanos Que no se quepen Pidenos que no se quepen con la cera Apaguen su vela por favor Cuidado con la cera Piden padrinos Padrinos Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi paz Busco a ti Busco a Dios Creo en ti Partirendo Ingeniero Artesano Partireo Alba Y Y Y Y Y Y Y Y Creo en ti Con su Norte Pensamiento De la Paz y De la Espíritu Santo Amén Podemos ir en paz La celebración Ha terminado Vamos un primer fuerte aplauso A papá y mamá Un fuerte aplauso para ellos Para los papás Un fuerte aplauso También para padrinos y madrinas Un fuerte aplauso para ellos Y en el paso más fuerte Se olvidan los pequeños Pequeñas Un fuerte aplauso para ellos también Podemos ir en paz La celebración Ha terminado Que pase un buen día Vinle a tus padriones Por su boleta Por favor Padrines y madrinas Pasen juntos Padrines y madrinas Por su boleta Por su boleta y y y y y y y Copa y un poco de suegro, de coco y de muero. Copa y un poco de suegro, de coco y de muero. Copa y un poco de suegro, de coco y de muero. Buenas tardes a todos ustedes, en nombre de autoridad municipal, les damos la cordial bienvenida aquí a este municipio de San Juan La García. Ahora sí, nuestra fiesta patronal, en honor al santo patrón San Juan Bautista, de veras damos gracias por su presencia a todos. Esperemos de que nuestra fiesta que hoy inicia sea de una alegría para todos, convivencia. De veras, muchas gracias por su presencia y Skank y su pueblo. Muchas gracias. Gracias. En nombre de la Comisión de Festejos, queremos darle la bienvenida. Si tenemos algunas fallas, pues discúlpenos, somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos, pero les agradecemos de antemano y pues agradecemos también a las personas que nos apoyaron para que estuviera la banda aquí presente. A Ambrosio Robles, a Jair Jiménez, a Jorge Cartas, realmente les agradecemos porque sin ellos no hubiéramos podido realizar otra fiesta. Y de antemano les damos la bienvenida y ojalá sea de su completo grado haciendo la fiesta del pueblo. Gracias. 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 todas las ganas para que todo salga bien y todo sea a la perfección Muchas gracias Gracias ¡Gracias! Gracias 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 ¡Que viva el patrón San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que viva las capitanas de Calenda! ¡Que viva! ¡Que viva la comisión de festejo! ¡Que viva! ¡Que viva la autoridad municipal! ¡Que viva! ¡Y que vivamos todos los que estamos presentes en estos lindos momentos! ¡Que viva! 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 ¡Alecandrina Escudero! ¡Y María Ramírez Párez! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Hay una falta más posible! ¡Viva la realidad mi amigo el Cochiloco! ¡La canasta! ¡Un punto de diferencia! ¡Viva la verdad! ¡Con esta final que estamos presenciando señores y señores! ¡15 a 15 marcadores! ¡Intenta Totten! ¡El número 11! ¡Tiro, tiro! ¡No consigue! ¡Recupera San Isidro Chihuahua! ¡Viene un número 30! ¡Mártelo 30! ¡Viene un permato que lo desarma! ¡Viene ese balón! ¡Llega con permato, víctores! ¡Y Tenta 45 este chavalco! ¡Antes es el cielo acaso! ¡15 a 15 marcadores! El mejor tiempo fuera Ya estamos presentando Felicidades a los 12 tiempos Más allá de que ganan y que ganan Felicidades Bonito basquetbol Pues haciéndose el champa El público Este es el número 30 Y sexta Fernando El tiempo ¡Vamos! Y la gente está aquí Le damos este trámite Patel por favor Para que vea la mesa ¡Entraído! Patel estamos cáncer por favor ¡Vamos cáncer! ¡Entraído! Estamos cáncer porque anote la mesa por favor, gracias ¡Ah, ese fue lo que sigas! Chegando al ¡Fuera! 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 Y vean a los desafíos cada quien con su cara cual y ayudo ¡Seguete! ¡Seguete! Sigue siendo destruyó ¡Extra! ¡Fuera! 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 ¿Tienes las posibles ¡Fuera, Fusaté & катás! ¡Fuera! ¡Fuera, Fusaté & катáns! ¡Fuera, Fusaté & ¡Fusaté & катáns! ¡Fusaté & Futilar! 15, 15, marcadores, que esta mano nos sigue, ¿no? 1, 10 segundos de fuego, la rápida. 15, 15, no nos sigue, después de ganar. ¡Fernando, Fernando! Bonita papada, que hace el chamaco número 11, Fernando. Le da mucha salida, este chamaco. El 6, con el 3, objetivo. ¡Gracias por la mente! ¡Fernando, Mánate! ¡Madre, marea purísima! ¡Fusera, mi amigo, Gardo Cristóz! ¡Fernando, Cristóz! ¡Fernando, Cristóz! ¡Fernando, Cristóz! Parecía que lo grababa, ¿no? El salón que sigue saliendo adelante. Hay una relación . Cuarenta segundos, vaya a movilizarse el ángel y Sofineros. La profilidad de Santel. Intenta Santel, no hay una mata. Antes, una falta. Ahí está agarrando él. ¡Eso! 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 Antes, marcaba una elevación. Hay que... Recuerden esto, el trono. por la cuestión de la diferencia de puntos es tromometrado es una música que va a la BF y al espacio le pide al compañero no consigue su número de nuevas primas se hace 10 segundos se desespera el 1-2-3 se desespera antes de fin se da la rotación en el Fede con cumplir el tiempo bien, un aplauso vaya final felicidades a los equipos cuando pierdes tu como rival cuando ganas ante un rival así sin duda alguna es espectacular y aquí dándose la mano saludos para mi amigo el champú del camarón híjole les recordamos la premiación va a ser mañana a las 12 de la noche en el baile se quedan bien los sabores de chico ¿está cierto? eso los invitamos a bailar en esta hermosa carrera y que viva San Juan La García y que viva San Juan La García después de fin elena 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 la elena ¡Gracias! ¡No! ¡Lo entrega Ginebra! ¡El aplauso para Riondo! Ahí donde se legalizó la marihuana Le digo, están medio locochones Estos chamacos Son cuatro Este chamaco locochón Y vamos con el tercer lugar Le pertenece Le pertenece a La García, San Juan La García Entrégame amigo Cone Compadre de Donald Trump Por favor Me llevan nuevamente al Salón de Belleza Al Coyote Segundo lugar La entrega el presidente De esta comunidad El amigo Cristóbal Le pertenece a Tunder de Chihuiro ¡El aplauso! Pero no deja su pizza el chamaco ¡Órale! ¡Vámonos con la entrega! Yo nomás veía un técnico ahorita Ya veo como seis Que ya van a premiar Y como primer lugar ¡Vámonos al primer lugar! Le pertenece Campeón 2018 ¡Santel! ¡Felicidades! ¡El aplauso! ¡Entrega! ¡Olga Ogarrio! ¡Claro que sí! ¡Espampanante! ¡Que es un traje carísimo! ¡Viene! ¡Felicidades! ¡Gracias a la amiga Olga también! ¡Ya se va! ¡Vámonos al primer lugar! ¡Los aplausos para todos los equipos! ¡Para el campeón! ¡Para el subcampeón! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Y vámonos! ¡A la calenta! ¡Muchas gracias! ¡Mi gente bonita! ¡La calenta! ¡Espampanante! ¡Gracias! ¡La calenta! ¡La calenta! ¡Está de fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Que vive la autoridad municipal, y que vive toda la concurrencia que nos acompaña en estos lindos momentos, para alegrar la fiesta de nuestro Patrón San Juan Bautista. ¡Gracias! ¡Y bomba para todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!